Vamos a invitarlos a bailar con la interracción en la banda sombra, dice... ¡Cumbia! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¿Cómo dice? Tanta chiquilla que he tenido, algunos nombres voy a recordar Tanta chiquilla que he tenido, algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía Maruca, Miradorita Rosarte Tanta chiquilla que ni recuerdo, mientras yo viva, cuando vendrá ¡Estima! Tanta chiquilla, en el sonido, estima ¿Cómo dice? Se baila, se baila, se baila Se goza, se goza, se baila Se baila, se baila, se baila Se goza, se goza, se goza Tanta chiquilla que he tenido, algunos nombres voy a recordar Tanta chiquilla que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Lía, Yolanda, Berta, Marcela, Vivi, Adorita, Rosa, Esther Tanta chiquilla que ni recuerdo, mientras yo viva, cuando vendrá ¿Y dónde está la palma? Y la palma, la palma, salió a mis seres Tanta chiquilla que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tanta chiquilla que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Lía, Yolanda, Berta, Marcela, Vivi, Adorita, Rosa, Esther Tanta chiquilla que ni recuerdo, mientras yo viva, cuando vendrá Cumbia Tanta chiquilla, tanta chiquilla, tanta chiquilla Dale, dale, dale Y las palmas arriba, las palmas que suena ¡Ahí! ¡Y el grito de las mujeres solteras! ¿Dónde está la gente soltera que levante la pared? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba Bolivia, Perú! ¿Dónde está Perú?